¿Usted trabaja en la maquiladora, no? Ya tiene muchos años, ¿usted salió? ¿Trabajaste en la maquiladora, no? ¿Me salí? Cuando yo fui para allá, estaba trabajando. ¿No? ¿No? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? Sí, porque... ¿No es tres años, ¿no? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro? ¿No es cuatro?